Si has dejado de amarte y no sientes de salve Si de mi te cansaste y otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sea que lastima, lo que empieza a terminar Y no tengo derecho de brillarte al lecho, aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo Si la vida se deshielo, si es feliz en tu andero, yo lo comprendo Pero no lo explico a mi corazón, cuando extrañen las noches Tu piel, tu voz, y la piel, no pregunte, por qué razón, tú de mi cargaste Pero como le explico a mi corazón, mi hermosa de verte con otro amor Si te dios lo que ya no te diera yo, que allí es como antes ¿Haces bien en marcharte? ¿Para qué complicarte? ¿Para qué complicarte? ¿Para qué complicarte? Yo lo comprendo Si cambias de deseo, sé feliz en tu andero, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrañen las noches Tu piel, tu piel, tu voz, y la piel, no pregunte, por qué razón, tú de mi cargaste Pero como le explico a mi corazón, mi hermosa de verte con otro amor Si te dios lo que ya no te diera yo, que fallé, que fallé como amante Que fallé como amante, como amante Que fallé 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 como amante